¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como encontrar una aguja en un pajar Una pulga en una oveja Un piojo en un costal de... Bueno, a Sassi Sassi te toca Pues un hombre que aguante Porque hay vatos que ni duran Duran como en el rodeo ¡Ocho segundos! Y se acabó el pedo Y todavía se te queda viendo así de... ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? Que te iba a dar tu desconocida, ¿verdad? Y ahí está uno así de... Pues dámela No llenas, pinche enferma No llenas Golosa Pero este no, este ahí está, mira A Sassi Sassi Y de repente Sin que nadie se lo espere Como que le dan ganas de astornudar Porque le hace bien curioso Así de... ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No es traumante! Estoy de vacaciones Bien, bien, bien Y se fue Después él me va a decir así como ¡Ay! ¿Qué te pasa? Y yo le voy a decir No, no, mucho A ver... ¿Quién es Laura? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Ya quiero que llegue Cuando te caes En la vida real Ah, no mames No, tú vas a decir así como No, tú vas a ir Dice... 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 No, dice... Ah, no, ya no me dijo nada Mira, beñaño Por no hacer caso Ya va a empezar la segunda temporada De la película Cuarentena Perucha Señor Vizcarra Yo ya empecé a chupar hueso Ya, ni las sobras Dejo para mis perritos Nada están comiendo Hasta ganas de máscara El plato ya tengo Ya Esta segunda temporada Viene con su título Pequeñito Cuarentena Perucha Temporada 12 Inicio del canibalismo Pero yo no me preocupo ¿Por qué? Porque ya estoy huesito Ya, ¿per qué? Van a querer chupar huesito seco También Ay, no Ñaños Hashtag Yo me quedo en casa Para que se acabe ya esta pandemia Y esta cuarentena Porque si no nos mata el coronavirus Nos va a matar el hombre, ñaños Así que, por favor Hay que hacer caso A lo que dice el presidente Vizcarripa ¿Sí? Conoce, bechito ¿Cómo anda su nuera? Disculpe que la moleste Pero su hijo está resfriado de nuevo Cayó en cama Y parece ser que hay una receta De una sopa que solo usted sabe hacer Porque parece que la sopita que yo le hago No le cae muy en gracia Y como está más o menos boqueando en la cama Porque, no sé No sé si le picó el dengue o qué Me pide, por favor, que le pregunte ¿Cómo hace usted la sopita? Y que me pase la receta Porque por ahí la hace, no sé Con un pepino especial Con alguna papa especial No sé dónde la busca De la india De la concha de la lora ¿Eh? Así que si me hace el favor Pásenme la puta receta de la sopa Que le hizo este malcriado de mierda Que me está rompiendo las pelotas Y la reputa madre que me parió De haberme metido Con un semejante pelotudo Malcriado de mierda ¿Eh? Sí, tengo mucho talento Tengo carisma Soy arriesgada Me gusta mucho lo que hago Ante todo mi originalidad Todo lo que hago es inspirado A un artista Pero mi originalidad De mí misma Yo me hizo como yo Como yo Bailo como yo Me expreso como yo Ok Cántanos Juli ¿En qué idioma acabas de cantar? No sé Inglés Bring your spirit pop Arriesgadas Si es Digo Rigoberto ¿Dónde andas? ¿Por qué? Digo porque yo ya me voy a ir al hospital ¿A qué? Porque vieras que estoy bien aburrida Aquí en la casa Rigoberto Y no sé Para salir a ver Cómo está la gente allí en el hospital ¿Qué están haciendo? Si estarás güey Rigoberto Pues me voy a ir Porque me siento mal Me están dando las contracciones Ya bien seguidas Ahorita las tengo a 15 minutos Digo pero De veras ya siguen las de 10 Luego las de 5 Y ya valió madre Yo no quiero salir en Discovery Channel Pariendo yo aquí en la casa sola La madre Es que si ando lejos Yo ahorita ¿A poco si crees que te alivies ahorita? No sé Rigoberto No sé Ay güey Es que cómo le haré Ay Diosito ¿Por qué te encanta complicarme la vida? Mujer ¿Por qué no te aliviaste ayer? ¿Por qué no te aliviaste ayer? ¿Por qué no te aliviaste ayer? No puedo más Ya no me reconozco Necesito movimiento Que se me muera el coño Se me muera el coño De estar tantos días Encerrada en mi casa Y hasta para hacer un velatorio No puedo más El culo se me mueve solo Necesito Necesito puterío Mi vida Que me baste yo una vena Nena No puedo más Que se acabe pronto Por favor Abuelita Estamos entrando en la peor etapa Del coronavirus Yo no puedo salir ni a la puerta Tienes que estar aquí Encerrada en tu cuarto Carajo Mejor entiérrame atrás ¿Qué recomiendas Que la gente haga en cuarentena Abuelita? Que se pongan a limpiar su casa Pues Abuelita ¿Pero para qué van a limpiar su casa? Si igual se va a volver a ensuciar ¿Y tú para qué te le das el ron? ¿Por qué? Si se va a volver a ensuciar Chao abuelita Me da pena no poder despedirme Con un beso Anda vete No más mierda En primer lugar Que si antes de que yo me casara Con el Botija Tuve cuarenta y ocho novios No fue por liviandad Fue simple y sencillamente Porque yo era el cuero más solicitado Del barrio En segundo lugar Que si esos cuarenta y ocho novios Ah no Cuarenta y nueve Con el director de la escuela Esos cuarenta Chimotrofia Dices que fue tu novio El director de la escuela ¿Era donde estudiaste? Bueno casi Porque me tuve que salir de la escuela Porque el director Me andaba haciendo preposiciones indecorosas Oye Pero si tu nada más estudiaste hasta cuarto año de primaria Si pero entré a cuarto cuando acababa de cumplir los veinticinco años Ahora déjenme terminar Decía yo Que en segundo lugar Quiero que quede muy bien aclarado Que esos cuarenta y nueve novios Jamás me tocaron los pétalos de la rosa Hoy 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 Abren las comisarías Desde las seis de la tarde Y gracias a Pizcarra Producciones Inician Los megatonazos de la cuarentena Y su toque de queda Lugar La comisaría más cercana de tu localidad Ingreso libre Desde las seis de la tarde O si no Te recogemos afuera de tu casa Los que llegan en patrullero Ingresan sin pagar Se me perdió la energía Pa' levantar el mal truco No te lo puedes perder Activaciones listas Planchas Ranas Y full bailoteo Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien de luz México no traiga truco No es el mal truco que eres tú Seguridad garantizada Por el Capitán Cueva y sus muchachos No es el mal truco que eres tú 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 No es el mal truco que eres tú